Ay, al nacer Simón Bolívar, ¿dónde está la autoridad? Mi país murió de par, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? Fue por esto con los cobardes, ¿dónde está la autoridad? Si me da yo no comparto, ¿dónde está la autoridad? Fue por esto con los cobardes, ¿dónde está la autoridad? Ay, al nacer bien venezolano, ¿dónde está la autoridad? Esto sí me dice Simón Bolívar, ¿dónde está la autoridad? Fue por esto con los cobardes, ¿dónde está la autoridad? Ay, primero fue nuestro gol, ¿dónde está la autoridad? Ahora es el SX, uno de los de los lag, uno de los de los lag, ¿dónde está la autoridad? Fue el gobierno de Inglaterra, ¿dónde está la autoridad? Antes de comprometió, uno de los de los lag, uno de los de los lag, ¿dónde está la autoridad? Ay, ahora se lava la mar, ¿dónde está la autoridad? Después que se lava la mar, uno de los de los lag, ¿dónde está la autoridad? Ay, ese pueblo de Inglaterra, ¿dónde está la autoridad? Hoy lo tienen engañado, uno de los de los lag, uno de los de los lag, ¿dónde está la autoridad? Ay, pues todo tu territorio, ¿dónde está la autoridad? Tu jefe se lo ha robado, uno de los de los lag, uno de los de los lag, ¿dónde está la autoridad? Si Bolívar, si Bolívar, quien estuviera, ¿dónde está la autoridad? Seguro iba a su herida, uno de los de los lag, uno de los de los lag, ¿dónde está la autoridad? Pues, aunque sea con la ala, ¿dónde está la autoridad? Tenemos que decidir, ¿dónde está la autoridad? No, 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 nada, ¿dónde está la autoridad?